¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto, ingeniero. Bueno, en el Facebook, usted, en conversación, entiendo, con sus colegas, etc., hacía algunas bromas que invitaban a pensar, junto con los cuadros estadísticos y los detalles que usted nos daba, que habíamos llegado ya, si no nos corregirá, a la meseta del virus, y en algunos casos, incluso, o en varios, en las provincias, porque usted lanzó un desmenuzado provincia por provincia, ya estábamos, evidentemente, como se dice, con la S cada vez más clara. Hay algunas zonas, es cierto, algunas regiones donde la tendencia pueda que no sea tan clara, pero en otras sí. Denos su punto de vista con el ánimo de responder a mi inquietud. ¿Habremos llegado ya a la meseta del virus? ¿Qué le dice su estadística, ingeniero? Bueno, buenos días con todos. Hace siete días, ha sido el último, déjame revisar acá, sí, hace siete días se llegó a un pico de 3,800 reportados por día, ¿ok? Y de ahí ya han estado en 3,400, 3,600, 3,100, 3,200, no ha llegado de nuevo a subir. Entonces, por lo tanto, sí está bajando la proporción. Ya vamos en por lo menos 15 días por debajo del 10%, y en los últimos siete días ha sido 3%, 8, 7, 6.8, 5.7, 5.1 y 3.5. Entonces, en promedio, al día de ayer, era 6.20 promedio nacional la tasa de contagio en los últimos 10 días. Lo cual, para que más o menos los que están viendo el programa, cuando el virus no te controla, es 40%. Entonces, en estas cinco temporadas o cuatro temporadas de cuarentena, 40% descontrolados ya se ha podido bajar a 6.2, pero se requiere bajar por debajo de 1. Claro, eso es lo mismo. Entonces, como bien indicabas, en algunas regiones están mejor que otras. Moquegua, Tacna, Puno, Apurima, tienen valores por debajo del 4. Entonces, esta semana todavía no, pero de repente, vamos a ver el próximo domingo cómo sería, de repente ya podrían empezar a soltarse. Y lo que sí es probable, si es que siempre y cuando no haya, como le decía a mis colegas en el Facebook, siempre y cuando no haya un despunte de hoy día reporten, pues, 5.000 casos nuevos. Claro, porque al final lo que usted nos está contando, digamos, son como una suerte de fotografías del momento, vamos a decir así, pero no se sabe lo que puede pasar en los días posteriores. Claro, o sea, como te digo, cada vez que, siempre y cuando no se amplíe, si hoy día, mañana y pasado, no vemos por encima del 3.800, ya es más que probable que ya hemos llegado a ese pico de curva, y ya se empieza a ver en algunas zonas. Lo que sí ha preocupado son dos cositas. Por un lado, Cusco, que iba muy bien, en los últimos tres días se ha tenido un repunte. Es por los pirantes. Lo que los caminantes, y por otro lado, en regiones como Pasco, Huancabelica, y me parece, ahorita se me fue la otra región, creo que inclusive el mismo Purímac, tenían su crecimiento y luego lo han bajado. O sea, pareciera de que en el reporte del MinSA han reubicado a esos contagios que originarios son de Lima, entonces los han asignado a sumo por Lima, ya no por la región, y se ve un bajón. Por ejemplo, nos reportaban 110 casos y después al día siguiente 95. Eso no significa que se han curado 15, sino que esos 15 a sumo han sido asignados de otro lado. ¿Por qué? Porque han sido los caminantes. Pero eso mismo, entonces, eso hay que ver si en Cusco igual los van a reasignar o son originarios de Cusco. Ese tipo de información sí no está, no lo reportan, solamente reportan el número, no reportan el detalle. Le acabo de entender, si no me corrige, que la tendencia de estos días debe ser que cada día no subamos más allá de 3.800 infectados. ¿Eso es lo que ha dicho? Sí, sí, o sea, si es que, porque el pico hace siete días fue 3.800. Entonces, inclusive en los últimos días, a ver, voy a sacarlo rapidito, en los últimos días ha sido 3.100, 3.200. No termina de superar ese número, porque como ya llegó a su pico, entonces eso de ahí ayuda. Claro, 3.800 fue el 5 de mayo, luego 3.600, 3.700, 3.300, 3.100 y ayer 2.300. Pero me parece que ayer ha habido un bajón en el número de testes. Así que de repente hoy día hay un cúmulo, pero después vuelve a haber un bajón. Entonces, mientras no se supere el 3.800, deberíamos estar bien, porque ya va bajando el porcentaje. Como digo, ayer ha sido 3.5, debe estar en 5 o 6 por ciento por ahí. Y como digo, en algunas regiones sí ha bajado. Y lo que sí, ese es el número de reportados. El número de fallecidos también está en bajada proporcional. El número de fallecidos ayer se reportó en 4.1 y en promedio de 10 días es 6. Ha bajado. Claro, a diferencia del número de reportados. Doctor Ingeniero, disculpa que lo interrumpa. Sin embargo, la gente, inclusive hoy el diario El Comercio, con un informe interesante que ha publicado, dice, la gente, digo, y también algunos medios como El Comercio dicen, oye, pero hay muchos infectados, muchos muertos, y parece ser que la estadística cuenta eso, pero también otros detalles del día a día. A ver, lo que sucede también, según lo que yo puedo ver en los números, obviamente cuando tú dices, a ver, por ejemplo, ayer han habido 75 fallecidos nuevos, es un número grande, pues antes únicamente teníamos 1, 2, 3. Pero cuando tú hablas de 75 sobre 100 casos, es un montón, 75 por ciento. Pero 75 fallecidos sobre 1,814, eso es solamente 5.8 por ciento. Entonces, y lo que quería mencionar es de que lo que sí es cierto, y lo mencioné ayer en el Facebook, es de que el número de reportados varía mucho en la cantidad de ensayos que se hacen y también varía en la cantidad de gente que se quiere hacer ensayar. Claro, así es. Porque hay mucha gente que no se quiere hacer ensayar. Pero ¿cuál es el número que no te miente? El número que no te miente es el número de fallecidos. Claro. Ese número sí ha ido cayendo, cayendo, cayendo bien, constante, desde, ah, por lo menos un mes, 35 días. Un detalle, un detalle, ingeniero. Anoche, anoche el ministro Zamora dio declaraciones a la prensa. A mí no me cae bien el ministro, pero voy a tratar de repetir una frase que dijo, él dijo, a una pregunta, lógicamente, del periodista, no me acuerdo de qué canal de televisión, él dice, si es verdad que conforme han pasado los días o en los últimos días, no nos ha ido bien estadísticamente. Pero, lo que quiero decir es que en ningún cuadro estadístico, en ninguno, dice él, el Perú y su lucha contra el COVID-19 está perdiendo o ha perdido o se cayó, se ha desmanejado. No ocurre eso. Entonces, eso que le escuché al ministro anoche se condice con lo que usted me está diciendo esta mañana. Es que la gran ventaja que hemos tenido, y se ha dicho desde el día uno, está en mi Facebook desde que lo publiqué, empecé a salir, me parece, 20 y pico de marzo, la gran ventaja que tenemos es el haber salido tan temprano. Italia salió, se fue a cuarentena con 7 mil casos y España con 3 mil 100. El Perú se ha ido con 71. Entonces, el haber hecho, el haber tomado esa decisión tan temprano, tan tempranera, ha generado que los números no sean tan, o sea, obviamente, no decir 60 mil casos, perdón, 60 mil casos es un número fuerte, pero en proporción con otras realidades, nosotros estamos únicamente en 1.800 fallecidos. Ok, que sí, 1.889 peruanos que han fallecido por esta enfermedad, pero que si se hubiera tomado una decisión posterior, estaríamos hablando de 10 mil fallecidos, 15 mil fallecidos. Entonces, en ese sentido, el ministro sí no está equivocado, ¿verdad? En ese sentido, sí, por la decisión tan tempranera. El problema que hemos tenido, que sí, hemos tomado una decisión tempranera, pero lo que lo ponía yo en el Facebook, nuestra disciplina como sociedad no ha permitido que los números bajen más rápido. A diferencia de China, que, bueno, debatiendo, si le crees o no, sus números, pero esa es una cuarentena comunista, pues, represiva. Disculpe, pero para terminar la entrevista, me siento en la obligación moral, vamos a decir así, de hacer la siguiente pregunta. ¿Usted no es amigo del ministro o lo conoce? No, 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 para nada, yo no lo conozco, señor ministro, y yo he intentado mostrar estas curvas, son muy parecidas a las que mostraron el otro día, que al final de cuentas la curva R y la tasa de contagio está midiendo lo mismo. ¿Está vinculado usted, de algún modo, al gobierno del señor Vizcarra? No, para nada, bueno, yo soy director de la Escuela Superior Técnica del CENCICO, yo trabajo para la Escuela CENCICO, pero para nada con el gobierno, o sea, no tengo ese nivel de contacto superior con las, no, no. Perfecto. Yo hago mis cálculos por afición a la matemática y a la estadística, y lo cuelgo a mis redes, a mis colegas, porque creo que es necesario que la gente sepa cómo van estos números evolucionando, bueno. Así es, así es. Y, como de ver, están colgados en mis redes desde el día 20 y pico de marzo. De acuerdo. Y día a día, mostrando las tablas, inclusive hay dos publicaciones sobre eso, una en inglés, una en español. Muy bien. Está para evaluar, y yo lo que siempre he pedido es, lo que siempre he pedido es, no nos han dado la información de distritos, que esta información que tú has visto ayer en el Facebook, que es por 25 regiones, si hubiera disponible en el MinSA los 1.800 distritos, yo lo podría sacar. Perfecto. Como no lo pone, no lo puedo ver. Entonces, yo siempre he pedido muestra en la información de distritos. Perfecto, ingeniero. Clarísimo. Ha sido muy amable. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Ha sido el ingeniero Andrés Sotil.